Música Devocional que corresponde al 15 de septiembre Para deshacerse de la ira Efesios 4, 30 al 32 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias Y toda clase de mala conducta Por el contrario, sean amables unos con otros Sean de buen corazón y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo El apóstol Pablo escribió extensamente Acerca del carácter y la conducta de los creyentes Instó a los cristianos a vivir de manera digna de su vocación Efesios 4, 1 Y a ser imitadores de Dios Efesios 5, 1 Todas sus cartas a las iglesias Incluyen una explicación de lo que significa Vivir consagrados al Señor Una meta importante es eliminar la conducta pecaminosa Y en cambio, adoptar una manera de vivir que le agrade a Dios Los actos de la carne ya no deben ser parte de nosotros Ahora tenemos una nueva naturaleza Y debemos comportarnos como corresponde Entonces, veamos de nuevo el pasaje de Gálatas 5 Que leímos hace un par de días En los versículos 19 al 21 Pablo enumera comportamientos específicos que deben cesar Y entre ellos están las hostilidades, contiendas, arrebatos de ira y disensiones Estas acciones impías deben ser reemplazadas por el fruto del Espíritu Gálatas 5, 22 y 23 Si estamos llenos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio No estaremos de mal genio En vez de hablar sin pensar, lo haremos con la sabiduría de Cristo Todos luchamos con alguna forma de comportamiento pecaminoso Pero no tenemos que continuar en él El cambio es posible porque Cristo ha destruido el poder del pecado sobre nosotros Y su Espíritu obra sin cesar para transformarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.